Hace 23 años, la crisis financiera derivó en una estampida migratoria de casi un millón de ecuatorianos de Estados Unidos y Europa. Hoy, la inseguridad, la falta de oportunidades y garantías empujan a una segunda ola. Según la ONG, unos 800 migrantes en apenas cuatro meses, más de 58 mil ciudadanos han sido detenidos, expulsados y deportados de territorio estadounidense. Los aeropuertos de Guayaquil y Quito están repletos de viajeros y de familiares. Lo que era un mal sueño del pasado. Dios quiere que encuentre un trabajo allá mucho mejor, que Dios le ayude más. Para uno es un dolor tan grande que se va. A dos décadas vuelve a hacer fila por la misma apuesta o supervivencia. Si la pandemia sacudió el avispero de la migración, hoy sobran los motivos. Es un país muy inseguro, no se puede vivir aquí tranquilo al menos. Uno estudia, pero no hay trabajo en lo que uno estudia. Los pequeños negocios están en manos de los vacunadores, la delincuencia está que campea. La emisión de pasaportes aumentó de manera exponencial. De enero a abril de 2021, 124 mil 213. Y en el mismo periodo de este año, 277 mil 757. Según la ONG, un 800 migrante en el año de la pandemia, 12 mil ecuatorianos fueron detenidos, expulsados o deportados. En 2021, la cifra se disparó a 97 mil. En el 22, bajó a 24 mil. Y en lo que va del 23, esa cifra ya se duplicó. El número de deportados hacia Ecuador varía entre un 20%. Los migrantes que conocen que es un viaje peligroso y que cuesta dinero, ellos son los ecuatorianos que pagan 15, 20, 25 dólares. Y luego está el otro grupo, en donde se lanzan por la selva del Darien y pensaron que 500 dólares van a llegar a Estados Unidos. Empezando de que apenas salían del Ecuador, ya los policías les empezaron a pedir plata para no detenerlos. Las remesas pasaron de 2 mil 377 millones de dólares en 2015 a 4 mil 743 millones a abril del presente año. Ese incremento en remesas es específicamente a consecuencia de la pandemia, que o bien muchos migraron allá por esa razón, o en su defecto, los familiares residentes en los Estados Unidos trasladaron mucha liquidez que ya hubo. El impacto de la inseguridad probablemente lo vayamos a observar en el transcurso de este año. Una legión de compatriotas que inyectan miles de millones de dólares a la economía del país. Esta vez, el éxodo estalla por una ola criminal, desafiante... ...y a veces incontenible. Con cámara de Javier García, informó Jorge Escobar. ¡Gracias! ¡Gracias!